Todo empezó con el chiste que decía Tuyo es mío y yo, mío es mío No comprendíamos que eso sería Que algún día no sería Eran los días, los días de oro Y el sol miraba sin preguntar Después crecimos y nos fuimos del barrio Todo trabaja en una carniceria Tiempos aquellos de los rosedares Novia de flores, primeros cigarrillos Que al colegio siempre la vida Las mañanas del sol aquel Hemos que sido y visto en todos los diarios Comunismo resultó complicado Lo tuyo es mío y lo mío es mío Nos ha llevado a la indiferencia Tres excusas, los otros tienen Que te mantengan, para eso están Si es el burgués corrompido que existe Engañas pensando ser un gran hippie Vos explotas a todos Vos explotas a todos y no das nada Y ese ser el peor capitalista Cuando tenés Cuando tenés Te haces el burro Vivir de arriba Te ascojo me da No te reís del mundo de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Vos seguís creyendo que es lo corriente En un pisos que he mantenido Mírate un poco, bajá de ahí Te acompaña Todos trabajan en una carnicería Todos trabajan en una carnicería Todos trabajan en una carnicería ¡Vos seguís creyendo que es lo corriente! ¡Vos seguís creyendo que es lo corriente! Gracias.